Un grupo de 20 personas finalizaron este día un curso de elaboración de sandalias artesanales en el municipio de Chilanga, quienes durante casi dos semanas estuvieron en el proceso de formación, adquiriendo conocimientos teóricos, pero sobre todo prácticos, brindados por el instructor del Instituto Salvadoreño de Formación Profesional. Aquí las temáticas que hemos desarrollado son diseño alistado y ensuelado. Esas son partes del oficio de la zapatería y las muchachas muy motivadas. He visto una asistencia permanente durante todo el largo de estas 80 horas que dilata el curso. ¿Cuántas han sido las participantes? Las participantes han sido, bueno, tuvimos 22 inscripciones. De esas 22 inscripciones nos hemos quedado con 20 participantes. Básicamente aquí hay tres instituciones involucradas. Una es CINSAFOR, como usted lo mencionaba, la segunda es ÁGAPE y la tercera es la Alcaldía Municipal. Los insumos para que los participantes realizaran sus prácticas fueron proporcionados por ÁGAPE El Salvador, y es notorio el aprendizaje que recibieron principalmente con métodos básicos de la zapatería, por lo que se muestran muy satisfechos con el curso recibido. Me ha parecido muy importante porque es algo que nos va a beneficiar en la vida a nosotros para sobrevivir. Hemos aprendido a elaborar sandales artesanales. En este proceso nos han enseñado, primeramente, los nombres de todos los materiales que se ocupan para elaborarlas, y luego nos enseñaron a hacer diseño, el cual lo hemos, este es el último parque que hemos elaborado. Este, entonces, esto va por proceso. Primero, este se hace en los diseños, en lo que material cuero o material sintético se llama el charol, y luego se pone lo que es pegamento, hay amarilla y hay blanca, y luego se aplica. Doña Reina Vázquez es una mujer admirable que demuestra que no hay límites para aprender cosas buenas a diario, sobre todo algo con lo que se puede emprender como el curso recibido. A pesar de que durante toda su vida ha tenido problemas de movilidad, trabaja hasta en la sastrería. Y de ahí vamos a un proceso que utilizamos también en una cocina eléctrica, de quemadores, como hablamos nosotros, ¿verdad? Y lo derretimos así, entonces se derrite la pega de acá y la de aquí, y eso es lo que hace unir y ya está elaborado el parque de sandalias. Así que para mí ha sido bien importante. Me gusta, hemos trabajado en grupo, en este grupo hemos elaborado tres pares de sandalias cada una con diferentes diseños. Exactamente, con esta idea y con la ayuda de Dios hemos venido a lo que es este taller para poder aprender a elaborar sandalias y poder poner un negocio propio también. Por su parte, el Edil de Chilanga asegura que a través de las gestiones realizadas con el INSAFOR lograron desarrollar este proceso de formación que llega a contribuir a la economía familiar y local. Y esto lo hacemos con la idea de que las personas que aprenden a hacer este tipo, en este caso es el aprendizaje de hacer sandalias, ¿verdad? Para que ellos logren más adelante poner su propio emprendimiento. Y eso es lo importante porque eso ayuda a que tanto la economía de ellos como la economía del municipio, por ejemplo, no sabemos, podemos decir que aquí puedan formar un grupo de emprendedores y formar su propio negocio. Los cursos en diferentes áreas que brinda el Instituto Salvadoreño de Formación Profesional llegan a generar una oportunidad para que los participantes creen sus propias fuentes de ingreso, como con el curso de elaboración de sandalias artesanales que finalizó este día. Con imágenes de Herbert Claros, para Sol TV Noticias informó Yasmin Ramos.